Primeras carreras del año y nos encontramos con un MietaHack. Un SkylineHack. Este jugador tiene un Corolla pero también se cambia a un MietaHack. El jugador de la camioneta es de los que critica el Wallride pero no critica los autos Hacks que usan los demás. Es el típico que suele usar autos chetos pero no le gusta que le usen Wallride XD. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Acaso no lo viste venir? ¡Claro que no pendejo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!